Quiero informar a las familias mexiquenses sobre las acciones que estamos tomando para contener los efectos del coronavirus. Con gran compromiso, las familias han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa y han limitado sus salidas. Sin embargo, ante lo que está ocurriendo en otros países del mundo, como en Italia, en España, en Estados Unidos, donde la enfermedad se está propagando a gran velocidad, es necesario que sumemos esfuerzos y que con la participación de todos fortalezcamos las acciones de prevención y contención. Conscientes de las implicaciones económicas para miles de familias mexiquenses y con el compromiso de anunciar próximamente un paquete de acciones de apoyo a la micro, pequeña empresa y al autoempleo, en este momento anuncio que en el Estado de México fortaleceremos las medidas de aislamiento y de sana distancia. A partir de hoy deberán cerrar los siguientes establecimientos. Centros de desarrollo infantil, guarderías y casas de día del adulto mayor. Museos, bibliotecas, cines y teatros, centros comerciales y tiendas departamentales, parques recreativos y zoológicos, salones de fiestas, bares y centros nocturnos, deportivos y gimnasios. Del mismo modo, los comercios cuyas actividades no están relacionadas con la venta de alimentos y medicinas también deberán cerrar sus puertas. Los restaurantes podrán seguir atendiendo a sus clientes en la modalidad de entrega en el local y entrega a domicilio. Bajo estas nuevas medidas, les pido a los mexiquenses que permanezcan la mayor parte del tiempo en casa y que traten de limitar sus salidas solo a comprar alimentos o medicinas o artículos de primera necesidad, a atender alguna emergencia médica o a ir al trabajo en caso de que su labor se considere esencial. Organicen con sus amigos, vecinos y familiares redes de apoyo para que una sola persona sea la encargada de hacer las compras de toda la familia. Hago un llamado a la comunidad empresarial para que mantengamos al 100% el funcionamiento de las cadenas de distribución de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, con el compromiso de garantizar el abasto de estos productos. Es tiempo de ser solidarios. Por eso les pido a los sectores productivos del Estado mantener las fuentes de trabajo de las familias que dependen de ustedes. Es muy importante que todas las familias, en la medida de sus posibilidades, sigan consumiendo en los comercios locales para mantener el funcionamiento de nuestras economías comunitarias. El cuidado de la higiene en el hogar seguirá siendo nuestra mayor herramienta para contener el brote y evitar los contagios. Aunque estemos en casa, es necesario seguir lavando las manos frecuentemente con jabón, limpiar y desinfectar los artículos de uso común, así como abrir ventanas para ventilar y permitir la entrada del sol. En las labores del hogar y en el cuidado de nuestros niños, debemos de participar todos por igual. Hombres, mujeres y niños, tenemos que compartir la responsabilidad. Debemos extremar precauciones con nuestros adultos mayores. Son los más vulnerables a los efectos de este virus. Nuestros adultos mayores deben de mantenerse todo el tiempo en casa. Recordemos que este es el momento de ser solidarios. A los adultos mayores que viven solos, sean nuestros parientes o no, brindémosles la asistencia y el apoyo que requieran para obtener alimentos y medicinas y démosles el ánimo y el cariño que merecen por toda la vida y el apoyo que nos han dado siempre. Todos los sacrificios que realicemos ahora, que el brote se encuentra en su etapa inicial, nos permitirán superar más rápidamente la pandemia y sus efectos. Mantengámonos unidos, sigamos cuidando de nuestras familias con responsabilidad. Estoy seguro que unidos y con la participación de todos, saldremos adelante de este gran reto. Por su atención, muchas gracias.